La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba, quiere celebrar por todo lo alto el décimo aniversario del triatlón Ciudad de San Roque y este año se celebrarán dos pruebas, el triatlón Super Sprint el sábado 21 de septiembre y el triatlón Olímpico el domingo 22. Las inscripciones pueden realizarse hasta el lunes 16 en la web triathlonandalucía.org. El triatlón San Roque 2024 lanza su última llamada para los atletas que deseen inscribirse con un paquete exclusivo que incluye inscripción gratuita y alojamiento en habitación individual. Tras el éxito de la convocatoria, la opción de doble habitación ya está agotada, por lo que se anima a los deportistas a aprovechar esta oferta antes de mañana martes 10 de septiembre. El pack incluye la inscripción gratuita a ambas pruebas más alojamiento en habitación individual y desayuno al precio de 100 euros. Incluye además invitación al cóctel oficial de la organización el sábado 21, servicio de entrega de material en la habitación, almacenaje de material de ciclismo en el hotel y extensión del check-out hasta las 3 de la tarde. Por otro lado, la bolsa del corredor incluye material de natación con gorro oficial, material de ciclismo, pad de dorsales oficiales, material para carrera a pie con dorsal oficial y camiseta oficial. Además, los inscritos en el triatlón olímpico recibirán dos bolsas especiales, añadiendo un bidón de avituallamiento y una camiseta oficial.